No, habla, a ver lo que dura. Di algo para la prensa. Mi cumpleaños. Cumpleaños. Feliz. Pero, ¿qué me dices? ¿Qué me estás contando? A mi nena le he comprado una cámara y unas gafas. Y unas gafas para su cumpleaños. ¿Ves? Para que ella, que se le había roto la cámara, pues ahora tiene otra. ¿Eh? Para que dé por culo otra vez. Porque hacía tiempo que no le iba y no podía estar sin ella. Y ahora pues necesita la cámara para dar por culo. ¿Eh? Happy birthday to you. No me pongas cerca. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yeah, 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 yeah. Ya está. Ya está. Cuesta así dura, ¿eh? Dura. Que me cortes. Gracias.